Cree mi propia empresa de celulares y son los mejores Así que suscríbete si quieres un NetoMovil Ya estamos en Smartphone Tycoon, el juego donde creas tu empresa de celular Escoge tu idioma, tenemos el lenguaje inglés, español, tenemos el itch and chanchi Tenemos que colocarle un nombre a nuestra empresa Si nos llamábamos Neto Studios, ahora nos vamos a llamar NetoRola Porque yo uso Motorola Ya tenemos nuestra pequeña oficina, y es bastante linda la verdad Con unas plantitas, los escritorios, no tienes contratados a trabajadores Hace falta contratar a los empleados para crear el smartphone Necesitamos primero empleados, perfecto, vamos a contratar a algunos empleados Que tan difícil puede ser Tenemos a Richard Bond, es de Alemania, tiene 28 años, 5 años de experiencia Y solo cobra 15.000 al mes, es un montón Vamos a ver otro WTF es Gerald, solo cobra 2.400 al mes pero no es muy bueno Acá tenemos a Maribeth Palmer, es colombiana y tiene 25 años Además su sueldo es más económico, saben que tenemos que contratar a un latinoamericano Aprobado Y vamos a contratar a alguien para diseño Ahí están trabajando los primeros empleados de NetoRola Vamos a darles un aumento Vamos a crear el smartphone Nombre del smartphone NetoRola X1 Acá podemos personalizar nuestro teléfono Podemos hacerlo más cuadrado o más redondo Primero vamos a hacerlo ancho Quiero que tenga buena pantalla Vamos a dejarlo así para que sea cómodo en la mano Quiero que sea un poco más largo Uy, el diseño del botón principal Vamos a ir por este, este me recuerda a mi antiguo teléfono Y la cámara a la izquierda o derecha Derecha, derecha No, ¿qué es esto? ¿What? ¿Qué es esta pantalla, amigo? No, vamos con una pantalla clásica Ahora vamos a pasar al color del celular Los celulares suelen ser blancos o negros Yo creo que vamos a pasar a un color más vivo Nuestro primer celular va a ser amarillo ¿Por qué no? Le ponemos nuestro logo Uy, le podemos poner huella Ok, la pantalla TFT Vamos a dejarlo con una pantalla IPS Porque los colores se ven mejor ¿Esta es la cámara? ¡Es horrible! ¿What the fuck? No, le tenemos que poner una muy buena cámara Solo podemos ponerla de 12 megapíxeles Parece que no hay mucha tecnología ¿Qué procesador le vamos a poner? Tiene Infel NVIDIA Qualcomm Kirim No conozco ninguna marca Pero vamos a ir con Kirim Porque tiene buena capacidad productiva Y un muy buen rendimiento Uy, este celular va a ser muy potente Vamos a ponerle 2 GB de memoria RAM Y 2 GB de memoria ROM Ahora, ¿qué sistema le ponemos? Android, Windows, Bada, Blackberry Vamos a quedarnos con Android Y le vamos a poner el mejor sistema de sonido Lo vamos a vender en 400 dólares Y vamos a crearlo Ahí están creando Están creando el celular Esto es como Gendef Tycoon Está buenísimo Podemos promocionar nuestro celular Vamos a hacer una promo en la televisión Perdimos 2 fans Pero si ni siquiera hemos lanzado nada Vamos, ya casi terminan Ahora hay que solucionar los errores ¡Qué lento arreglan los errores! Ey, ganamos 100 fans ¿Cuántas copias vamos a hacer de Netorola? Si hacemos 50.000 copias Nos vamos a gastar 23 millones Acaban de aparecer las primeras opiniones Sobre el smartphone Netorola X1 A ver, a ver, ¿qué dicen? No es el peor smartphone Pero tampoco el mejor No hay suficiente memoria interna Muy poca memoria para un teléfono inteligente ¿Qué van a saber ustedes? Los botones del volumen estaban demasiado bajos ¿Qué? Si estaban muy arriba ¿Cómo los quieren usar? ¿Cómo los usan ustedes? Vamos a ver cuántas copias vende el teléfono Llevamos 5.000 copias vendidas ¿Saben qué? Vamos a crear otro smartphone Le vamos a poner Telefuturo ¿Por qué es el celular del futuro? Esta vez le vamos a subir más los botones de volumen Seguro ahora me dicen que está muy arriba Bien, le vamos a cambiar el color Vamos a apostar por un teléfono blanco Vamos a poner el logo Vamos a poner una muy buena cámara Es más, la vamos a poner a un costado Para que no les tape ninguna mano Solo podemos ponerle 2 GB de memoria Vamos a ponerle el conector de auriculares Perfecto, ya están creando el nuevo smartphone El teléfono del futuro Ahora trabajan mucho más rápido Porque son más empleados Por lo cual me cuesta más dinero Vamos a publicitar el teléfono en la televisión En los carteles y en la radio Ojo, nuestro antiguo teléfono está vendiendo muy bien igualmente Estamos recuperando toda la ganancia Y nuestros empleados están trabajando bastante bien Vamos a ponerle el nombre nosotros Por supuesto, él es Rodrigo Ella es Gabriela Ella se va a llamar Anastasia Y no sé si este es un chico o una chica Pero le vamos a llamar Rodolfo Ey, no me cambió el color del celular Bueno, no importa, va a ser otro celular amarillo Esta vez vamos a hacer un poco menos de copias Y ya tenemos las primeras opiniones Vamos a ver qué opina la gente Nos dan 7 estrellas No hay suficiente memoria interna Muy poca memoria para un teléfono inteligente Los botones de volumen están demasiado bajos Pero, ¿Dónde querés que los ponga? Si los pongo abajo están muy bajos Si los pongo arriba siguen estando bajos Buen smartphone, me quedé contento con la compra Gracias Iron Team Aunque tenemos un 8 general, así que no está mal Esta vez el celular se va a llamar Comprame Porque quiero que lo compren Vamos a hacerlo bien ancho Vamos a ponerle este botón Y la cámara a la derecha Va a tener una pantalla bien ancha Esta vez vamos a poner el volumen arriba Bien arriba Lo más arriba que podamos Ya no se va a poder quejar el señor de los botones Ahora sí, quiero que este celular sí sea blanco, por favor Le ponemos una buena cámara Esta vez vamos a ir con Exions Y le vamos a poner 4 GB de memoria Espero que ya no se quede sin espacio Y lo vamos a hacer un poquito más caro el teléfono ¡Trabajen, esclavos! ¡Para eso les pago! Y vamos a hacerle marketing a este teléfono ¡Ey! ¡Ya podemos renovar la oficina! Solo nos va a costar un millón de dólares Espero que sea una muy buena oficina ¡Amigos! ¡Tenemos más oficina ahora! ¡What the fuck! Es mucho más grande y podemos contratar a más empleados Por lo tanto vamos a tener una mejor producción Ok, miren, vamos a contratar a este A este A esta ¡Ya estamos llenos de empleados! ¡Miren cómo trabajan! ¡What the fuck! De Torola se va para la cima Amigos, la postura ¿Qué le pasa a este? ¿Otra vez es amarillo? ¿Por qué? Creo que no se está guardando ningún cambio No importa, el siguiente va a estar bien Vamos a vender 100.000 copias Tengo mucha fe a este teléfono Tenemos la primera opinión del celular ¡Cómprame! ¡Un 5! No recomendaría comprarlo Pero amigos, ¿qué es lo que quieren? ¿Una maldita computadora? Ojalá hubiera un simulador para hacer computadoras ¿Quieren un mejor celular? Se los voy a dar Se va a llamar Ultra Mega Hiper Poderoso Maximum Buenardium Telefonicus Es el mejor nombre de la vida Por favor, yo solo quiero que me guarde el color Logotipo Huella digital Una buena pantalla ¡Wow! ¡Memoria! Está trabajando re bien Está trabajando muy bien Por favor, espero que le vaya bien este teléfono Si no, nuestra empresa se va a ir a la ruina Aunque estamos muy bien de ganancias No sé por qué me quejo La meta es que consigamos una oficina más grande Con una oficina más grande Ya vamos a tener todo prácticamente ganado Aprovechando, díganme ustedes ¿Qué celular tienen? Déjenmelo en los comentarios Pero vamos a vender un par de copias nada más Vamos a ver cómo reacciona el público El botón de bloqueo es demasiado bajo No estoy contento con la compra ¿Qué les pasa? Me olvidé de mostrarles Esta es la página para mejorar nuestros teléfonos Este smartphone se va a llamar Samsung Galaxy 25 ¿Quiere los botones arriba? Se los voy a dar arriba ¡Listo! ¡Ya no se puede quejar! Vamos a darle una mejor cámara frontal Vamos a hacerlo súper potente Y con esto ya debería estar listo el Samsung Galaxy 25 ¡Ay! ¡Qué satisfactorio fue eso! Bueno, de momento están trabajando Vamos a pedir marketing para este teléfono En todos lados Si este teléfono no vende bien Me retiro como diseñador de teléfonos ¡Bien, bien! Ya están reparando los errores ¡Se viene el neto móvil! ¡No! ¡La maldición sigue! ¿Por qué? ¡Por favor! ¡Yo solo quiero un nuevo diseño! Creo que se buggeó el juego, la verdad No puede ser que siempre tenga el mismo diseño Pero no importa Vamos a vender 100 copias de este Y vamos a ver qué opinan los fans ¡Wow! A todos se los recomiendo No salió nada mal Vamos a ver qué también vende ¡Ojo! Y podemos renovar la oficina ¡Genial! Gente, se logró Tenemos la mejor oficina ¡Miren lo que es eso! ¡Qué belleza! Cerré y volví a abrir el juego Para comprobar si lo de los teléfonos es un bug Así que vamos a crear uno para comprobarlo Le vamos a poner neto móvil Esta vez le voy a poner el diseño más feo que tenga Mientras se guarde, estoy contento Y los botones arriba, como siempre ¡PUT! ¡Madre! Yo no puedo con esto No puedo con la presión de ser una empresa de móviles ¡Se acabó!